lectora de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 10 de agosto libro de isaías capítulo 25 cántico de alabanza por el favor de jehová jehová tú eres mi dios te exaltaré alabaré tu nombre porque has hecho maravillas tus consejos antiguos son verdad y firmeza porque convertiste la ciudad en montón la ciudad fortificada en ruina el alcázar de los extraños para que no sea ciudad ni nunca jamás sea redificado por esto te dará gloria el pueblo fuerte te temerá la ciudad de gentes robustas porque fuiste fortaleza al pobre fortaleza al menesteroso en su aflicción refugio contra el turbión sombra contra el calor porque el ímpetu de los vientos es como turbión contra el muro como el calor en lugar seco así humillarás el orgullo de los extraños y como calor debajo de nube harás marchitar el renuevo de los rebustos y jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos banquete de pinos refinados de gruesos tuétanos y de pinos purificados y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones destruirá la muerte para siempre enjugará jehová el señor toda lágrima en todos los rostros y quitará la frente de su pueblo de toda la tierra porque jehová lo ha dicho y se dirá en aquel día y aquí este es nuestro dios le hemos esperado y nos salvará este es jehová a quien hemos esperado nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación porque la mano de jehová reposará en este monte pero moab será hollado en su mismo sitio como es hollada la paja en el muladar y extenderá su mano por en medio de él como la extiende el nadador para nadar y habitará su soberbia y la destreza de sus manos y abatirá la fortaleza de tus altos muros la humillará y la echará a tierra hasta el polvo esaías capítulo 26 cántico de confianza en la protección de jehová en aquel día cantarán este cántico en tierra de judá fuerte ciudad tenemos salvación puso dios por muros y ante muro abrir las puertas y entrar a la gente justa guardadora de verdades tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado confiado en jehová perpetuamente porque en jehová el señor está la fortaleza de los siglos porque derribó a los que moraban en lugar sublime humilló a la ciudad exaltada la humilló hasta la tierra la derribó hasta el polvo la hollará pie los pies del afligido los pasos de los menesterosos el camino del justo es rectitud tú que eres recto pesas el camino del justo también en el camino de tus juicios o jehová te hemos esperado tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí madrugaré a buscarte porque luego que hay juicios tuyos en la tierra los moradores del mundo aprenden justicia se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia en tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de jehová jehová tu mano está alzada pero ellos no ven verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo y a tus enemigos fuego los consumirá jehová tú nos darás paz porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras jehová dios nuestro otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre muertos son no vivirán han fallecido no resucitarán porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo aumentaste el pueblo oh jehová aumentaste el pueblo te hiciste glorioso ensanchaste todos los confines de la tierra jehová en la tribulación te buscaron derramaron oración cuando los castigaste como la mujer encinta cuando se acerca al alumbramiento gime y da gritos en sus dolores así hemos ido delante de ti oh jehová concebimos tuvimos dolores de parto demos a luz viento ninguna liberación hicimos en la tierra ni cayeron los moradores del mundo tus muertos vivirán sus cadáveres resucitarán despertad y cantad moradores del polvo porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos anda pueblo mío entra en tus aposentos cierra tras ti tus puertas escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación porque aquí que jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos esa y es capítulo 27 liberación y regreso de israel en aquel día jehová castigará con su espada dura grande y fuerte alebatían serpiente veloz y alebatían serpiente tortuosa y matará al dragón que está en el mar en aquel día cantada cerca de la viña del vino rojo yo jehová la guardo cada momento la regaré la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe no hay enojo en mí quien pondrá contra mí en batalla espinos y cardos yo los hoyaré los quemaré a una o forzará alguien mi fortaleza haga conmigo paz si haga paz conmigo días vendrán cuando jacob echará raíces florecerá y echará renuevos israel y la faz del mundo llenará de fruto acaso ha sido herido como quien lo hirió o ha sido muerto como los que lo mataron con medida lo castigarás en sus vástagos él los remueve con su recio viento en el día del aire solano de esta manera pues será perdonada la iniquidad de jacob y este será todo el fruto la remoción de su pecado cuando haga todas las piedras del altar como piedras de caldes venusadas y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol porque la ciudad fortificada será desolada la ciudad habitada será abandonada y dejada como un desierto allí pastará el becerro allí tendrá su majada y acabará sus ramas cuando sus ramas se sequen serán quebradas mujeres vendrán a encenderlas porque aquel no es pueblo de entendimiento por tanto su hacedor no tendrá de él misericordia ni se compadecerá de él el que lo formó acontecerá en aquel día que trillará jehová desde el río éfrates hasta el torrente de egipto y vosotros hijos de israel seréis reunidos uno a uno acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de asiria y los que habían sido desterrados egipto y adorarán a jehová en el monte santo en jerusalén un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo